¿Quién sabe en qué va a terminar todo esto? Veanse la parte 3 Se los cuento en el próximo video Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo De como les he dicho Yo les cuento de qué trata esta parte Y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube Porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright Sabiendo eso comenzó en la parte 3 Beto no se acostumbra a su vida millonario Bueno, les cuento Beto le dice al licenciado Que Rebeca y Tania No se van a ir y que se van a quedar Ya que él vendría a ser dueño de la casa ahora Así que bueno, él puede decidir Así que se queda y el licenciado se enoja por eso Y deja que Rebeca y Tania se queden en la casa Después en la noche Beto va a buscar a Gumaro Y ahí Gumaro se empieza a llevar mejor Por este chabón, por Beto Porque él creyó que después que tuviera otra vida Le iba a abandonar, pero no Siempre dijo que iba a estar con él Así que Beto agarra y se lleva a Gumaro A vivir con él, a la casa Y bueno, donde está Rebeca Y donde está también Tania Y empiezan a vivir todos juntos ¿Bien? Todo muy bien Bueno, pasan dos semanas Y Tania va al dicho Y empieza a sospechar Y quiere leer Qué fue lo que el padre dejó Y dictó en este testamento Así que lo quieren encontrar Y por otra parte Beto está en la funeraria Está con la madre de Tania Y le está pidiendo autorización Para andar con la hija Pero esta no se quiere meter en el tema Y tampoco quiere que ande ¿Por qué? Porque ella está guardando un secreto Porque es que Beto en realidad Sí es hermana de Tania Lo que el padre no le dejó Toda la herencia a Beto Sino a Tania Entonces tampoco pueden ser novios Ellos dos no saben que son hermanos Así que bueno ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Vean la parte 4 Se los cuento en el próximo video Vamos a ver la parte 4 de este capítulo Como les he dicho Yo les cuento que está toda parte Y a ustedes si les gusta Lo ven con imágenes en el canal de YouTube Porque yo no puedo mostrar imágenes acá Por tema de copyright Sabiendo eso comenzó en la parte 4 Tania descubre que es hija del millonario Señor Bueno, les cuento Eh... Jul se llama Señor Algo así Nida como si es un nombre bueno Beto le pide a Tania Perdón Para ser novios Pero la madre se interpone Y se opone Porque le dice que no pueden andar Porque son hermanos Así que ahora Beto no podrá andar con ella Mientras tanto Vieron que Beto se llevó a Gumaro a la casa El licenciado va Y le hace un escándalo a Gumaro Y le dice Dile a Beto Que tú agarraste y le mentiste Le dijiste que Lo habías dejado tirado Y que aceptaste dinero Así que Beto descubre todo esto de Gumaro Y termina discutiendo con Gumaro Bien Por otra parte Están pasando más cosas En la funeraria Bien Que después Beto Y Tania tipo Se van a juntar ahí Y van a estar descubriendo Cosas turbias De el licenciado Bien Resulta que el licenciado Ha hecho cosas Extrañas En la funeraria Y cosas ilícitas El licenciado Después se entera De que en realidad Este chabón Por el que Él tanto está luchando No le habría dejado La herencia A Beto Sino A Tania la hija Y cuando descubre esto Se enfurece Porque todo el plan macabro Que él tenía No le sirve para nada Después el licenciado Se junta con Beto Para llenarle de la cabeza Y hacerlo creer Que en realidad Sí Él es el heredero Pero no lo es Así que bueno ¿Quieren saber En qué termina todo esto? Veanse la parte Esperen que Ah Les quiero decir El licenciado Tiene secuestrado No digo la palabra bien Perdón Tiene a Tania Y a Rebeca Bien Y Beto no sabe nada Bien Pero después Beto En la parte 5 Se va a entrar Y la va a rescatar No se preocupen Todo esto es guionizado No pasó en la guerra Lo digo por si acaso Tengo que mandar el video A revisión Bien Así que Suscríbanse Si lo quieren ver con imágenes Entren al canal de ellos Y ahí ven tipo la parte 4 Ahora Vamos a seguir con la parte 5 Se los cuento En el próximo video Vamos a hablar De la parte 5 De este capítulo De como dice el dicho Yo les cuento En qué termina todo esto Y a ustedes si les gusta Lo ven con imágenes En el canal de YouTube de ellos Porque yo no puedo mostrar Imágenes acá Por tema de copyright Sabiendo eso Comenzó en la parte 5 Intentan hacer A un lado A Tania Para robarle su herencia Bueno Les cuento Beto está con La PC del licenciado Y descubre que Bumaro lo vendió Así que bueno Termina descubriendo Todo eso Cuando Beto Se entera De que todo lo que El licenciado Le había dicho Si era verdad Discute con Bumaro Y Bumaro Obvio se le pone mal El licenciado Le da un dispar Ya saben la palabra A Beto Y termina inconsciente Trasladan a Beto Al hospital En donde él Resulta que La bala no le hizo Ningún daño Y va a ser curado Bien Así que bueno Finalmente Se hizo justicia O sea Tania descubre La verdad Descubren que En el testamento Quien recibiría Toda la herencia Sería Tania No Beto Y bueno Y Beto Se va de la casa Y deja tranquila A Rebeca Y a Tania Ya que Bumaro Habría aceptado Que el licenciado Le pagara dinero Y hizo daño Así que bueno Él decide irse a vivir Con Bumaro Porque le gustaba la vida No porque Después tuvo la vida Rico No iba a volver Si volvió a él Porque si Adora a Bumaro Y lo termina Perdonando Ya que Bumaro También le pide perdón Y lo estuvo ayudando Cuando recibió el balá Y lo llevó al hospital Y todo Se ve que Le pide perdón Y bueno Ellos se arreglan Obviamente El licenciado Termina detenido Y va a pagar En la cárcel Por todo lo que hizo Suscríbanse Si lo quieren ver Con imágenes Dentro en el canal De YouTube de Yo Porque yo no puedo Muestrar imágenes Acá por tema copyright Ahora digamos Game over Porque yo